Empieza a manejar Uruguay. Ya hay un once que empieza a parecer de lo que podría ser en el debut ante Panamá, donde José María Jiménez sería suplente, y donde en el medio campo quizás Ugarte también sería suplente, quizás en el medio campo podría pasar por el lado de Valverde, Bentancur y Nico de la Cruz, un equipo ofensivo, el que puede estar armando Marcelo Bielsa, con Matías Olivera finalmente como zaguero. Esto obviamente falta en un par de días, pero el probable que se maneja hoy sería de esa manera, con Matías Olivera en la saga, con José María Jiménez como suplente, y en el medio finalmente Nico de la Cruz le ganaría la pulseada a Manuel Ugarte. Bien, ese sería el probable de Uruguay para jugar el domingo a las 10 de la noche con Panamá. ¿Es fracaso si no ganamos la Copa América? Fracaso quizás es una palabra un poco fuerte, sí sería un golpe fuerte porque creo que Uruguay sí llega como candidato. Yo creo que Uruguay mínimo semifinales tiene que meter, mínimo es para decir una Copa aceptable meter semifinales. Después si se puede ganar, obviamente que mejor, pero creo que semifinales es lo mínimo que se tiene que aceptar, por el nivel que tiene hoy Uruguay, por lo que ha demostrado, porque para mí es candidato, y sobre todo por el rendimiento colectivo, el nivel individual de algunos jugadores, acá hay futbolistas que llegan a ser una gran temporada, donde en ese caso creo que Valverde es el principal, viene de tener una temporada bárbara con el Real Madrid. ¿Te gusta esa mitad de la cancha así, sin Bentancur? Para este, en realidad sería sin Ugarte. Sin Ugarte. Sería Valverde, Bentancur y Nico de la Cruz. Yo creo que para este partido se puede jugar de esa manera, sin un 5 de mal. ¿Por el rival? Sí. Ahora con la Argentina vas con Ugarte. Sí, ahí sí, ahí ya cambia. ¿Con Brasil? Con Brasil también. Yo creo que ahí el sacrificado, me parece que pasa a ser Nico de la Cruz. Para que lo tengo a Jorge, poneme a Cristian Lachaga ahí en línea, para hablar de Pañarol, ya me estaba haciendo señas, Jorge ya lo pone. Pero vale, redondea vos y saludo a Víctor. Me parece que sí, contra esos rivales más importantes, ahí sí creo que Ugarte se puede terminar metiendo en el equipo, porque obviamente necesitas un poco más de marca, y ahí me parece que el que saldría sería Nico de la Cruz. Porque me parece que Valverde y Bentancur en este equipo son intocables. Bien, Víctor, te saludo, bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, Eduardo, compañeros, estimable audiencia? Bueno, Copa América, vamos a tener cambios de reglamento. Ojo con esto. Va a haber offside semi-automático, lo que le va a permitir a los árbitros chequear más rápido en caso de jugadas que terminen el gol. No va a haber ojo de halcón ni tecnología en la línea del gol. Y un cambio importante, las manos en el área. Si la mano no es deliberada y antideportiva dentro del área, si el remate va al arco, ya no es de amonestación. Si evita el gol, ya no se expulsa, se amonesta desde ahora. Esto es similar, bueno, es un cambio bastante llamativo para el tema de... ¿no, no? Sí. Y otro, el cambio por conmoción cerebral. O sea, cuando vemos que los jugadores chocan las cabezas... Sí, señor. Se ha habilitado, que tiene que ser avalado por el médico oficial del partido, no de los equipos, sino el médico del partido, el cambio. La variante se va a poder hacer a pesar de que el equipo haya realizado los cinco cambios. Pero también habilita al cuadro oponente a realizar un cambio más. Y las suspensiones van a quedar igual que siempre. Si tenés dos tarjetas amarillas y en la última fase de grupos te sacan una amarilla, tenés que cumplir la sanción en cuartos de final. El sistema de desempate, diferencia de goles, cantidad de goles a favor, resultado del partido directo entre ambos, el menor número de tarjetas rojas, menor número de tarjetas amarillas, y si no, tras todo ese empate, un sorteo. Para los cuartos de final, las dos semifinales y el juego por el tercer puesto no va a tener alargue, se va a ir directamente a los penales. El único partido que contemple el alargue de 30 minutos es la final del torneo. O sea, algunos cambios significativos en esta copa. Y yo creo que sí, el cambio, por ejemplo, por conmoción cerebral, que se puede dar porque, ojo, nadie la pide, pero a veces hemos visto lo que es de cabeza que el jugador tiene que salir y de repente, si el equipo ya había realizado las cinco variantes, no puede realizar el cambio. Ahora está habilitado. Y el off-site semiautomático que creo que va a ayudar, ¿no? Sin duda. Y el tema del cambio de la mano también, ¿no? La variante de esa, cómo va a ser ahora el tema de... Antes era la mano y la roja directa y ahora las tarjetas amarillas. Bien. Lo tengo a la chaga ya para hablar de Peñarol. Cristian, querido, te saludo. Buena tarde, bienvenido. Eduardo, ¿cómo andas? Todo bien, ¿cómo andan compañeros por ahí? Todo bien, por suerte. De novedades, Peñarol estuvo en el Palacio. Bueno, se confirma lo que venís manejando ya hace tiempo y, bueno, Peñarol va a poder disfrutar de Leo Fernández en lo que se viene de este año a fútbol. Bueno, sí, hoy en el Palacio Peñarol, pasada el mediodía, se confirmó la continuidad de Leonardo Fernández por seis meses más, hasta diciembre de este año. Sin duda, la noticia más importante de Peñarol en este último tiempo. Y, bueno, ahora en adelante, bueno, quedará también las renovaciones y las continuidades tanto de Damián García como de Lucas Hernández. La posibilidad de Lucas Hernández para renovar por un año más. Y lo de Damián García con la posibilidad de renovar hasta diciembre del 2026. Son los tres temas, digamos, más importantes de Peñarol que le quedaba por resolver. Primero, las continuidades de estos tres futbolistas que son importantes en el día a día de Peñarol. Bueno, ya lo habría confirmado. Y ahora, en breve, ya se van a anunciar también las renovaciones de Damián García y de Lucas Hernández. Hoy se reunían con los representantes de Lucas Hernández, que es Faro Sports, para cerrarlo del lateral izquierdo, que está fuera por lesión. Y, bueno, con equipo TMA, con el equipo encabezado del grupo empresarial por el garro de la salida, arreglarlo de Damián García, que ya está de palabra arreglado, para terminarlo de plasmar en el papel. Bien. ¿Hay algún otro nombre que esté sobre la mesa, que pueda llegar a Peñarol, que dentro de todo, por ahora, no se ha filtrado mucho? De hecho, lo de Batista cuando salió el nombre, era cuando ya estaba prácticamente arreglado. No. Por lo pronto, nombres puntuales no. Pero sí hay algunas posiciones puntuales. También de acuerdo a las salidas que pueda haber, por ejemplo, si se confirma la salida del brasileño Babi, puede ser de Peñarol vaya por un 9. Ya está confirmada la salida de Neres, que se va a Colón de Santa Fe, que va a volver. La salida también de Ángel González, que termina su préstamo. Y yo creo que ahí para adelante, si se va un 9, puede haber una posibilidad de la llegada de otro número 9. Y también, bueno, la posibilidad de un extremo. Se había nombrado la posibilidad, se había filtrado el nombre de Dío Hernández, porque está en el Botafogo, que estuvo un pasaje más que interesante en Wander, que jugó en Juveniles en Peñarol, pero esa posibilidad por lo pronto se enfrió. Y bueno, es otro de los nombres que se había filtrado, pero en definitiva, por ahora, no hay, digamos, negociaciones avanzadas. Pero por ahí viene la mano, intentar ver lo de Brian Rodríguez, que en el correr de esta semana el presidente puede viajar, y se decía que viajaba entre el lunes y el martes, por ahora se pospuso, pero no se descarta que en lo que queda de la semana el presidente viaje a Brasil para ver la posibilidad de Brian Rodríguez. Bien, ¿hay una posibilidad de que Peñarol corte el préstamo con defensor de Brian Mancilla para negociar a Brian Mancilla el fútbol mexicano? Es que en realidad lo de Mancilla tiene préstamo con defensor de Sporting hasta diciembre. Sí. Bien, y por lo pronto la idea es negociarlo. Tuvo algún sondeo del fútbol sudamericano, creo que de Colombia y también de Brasil, si mal no recuerdo, pero por lo pronto si no se da la chance de negociarlo. Sí hay dos jugadores que vuelven de préstamo de Peñarol que seguramente se los evalúe con chance de quedarse, que son Nicolás Rossi, está en Danubio, bien, que ha tenido varios partidos, 18 partidos en total, en lo que va del campeonato sudamericano, del campeonato uruguayo de Copa Sudamericana, y la posibilidad de Braulio Bisolfo, volante central de Fénix, que está teniendo una muy buena temporada en el equipo de Capurro, y son los dos jugadores en préstamo que podrían volver a Peñarol. Bien, porque hasta donde yo tenía lo de Mancilla era que quizás el equipo mexicano incluso podría ser el Necaxa, y que en el préstamo de Batista Peñarol, que se había hablado, el futbolista podía terminar el fútbol, y que si se cortaba el préstamo, el defensor incluso podría llegar a agarrar algún porcentaje del pase. Sí, 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 es una posibilidad. Vean, Mancilla ha tenido un buen campeonato con Defensor Sporting, ha tenido buena continuidad, pero bueno, la posibilidad de negociarlo, si se puede, Peñarol iría por ese lado, de negociarlo. Y si, bueno, si es necesario cortar el préstamo con Defensor, se cortará con algún resarcimiento económico para el equipo Violeta. Pero la idea, por lo pronto, con Mancilla es, o que siga el préstamo con Defensor hasta diciembre, como está pactado, o la posibilidad de negociarlo. Bien. Cristiano, nos encontramos mañana, ¿te parece? Vamos arriba, un abrazo grande, y bueno, nos estaremos recontando en breve. Vamos arriba, el gran Cristiano Lachaga, hablando sobre... Abrazo. Hacemos la pausa, acá te parece, se viene Palito Pereira para hablar de la Copa América, qué le pareció la salida de Cabana y de la selección, cómo ve Uruguay de cara a la Copa América, que arranca mañana a las 9 de la noche, juega en Argentina y Canadá, lo relatamos en Radio Nacional. ¿Quién va a arbitrar mañana, Víctor, en la jornada?